En el municipio de Teocaltiche, en Jalisco, también se registró un enfrentamiento la mañana de este miércoles. Grupos criminales antagónicos protagonizaron el tiroteo que duró poco más de una hora. Elementos de la Guardia Nacional y policías ministeriales acudieron al lugar, lo que provocó un segundo enfrentamiento con sicarios que lograron huir. Las fuerzas federales aseguraron ocho vehículos con reporte de robo, entre ellos dos camionetas con blindaje artesanal en donde hallaron seis cuerpos calcinados.